En el lugar de tu bar, me encontré en un sucursal del bajo hispanoamericano Yo me volví a pebradas contra los cristales Sé que no lo soñé, pero detrás de mí se me arrestaban los pagos carabineros En mi declaración, alegué que venían el bautizo Y lo dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y de todos a la noche se nos encontró la duda Y lo dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve y las diez La once, las doce y la una y otra vez Una y una y una y una y otra otra vez Mal, otra vez mal Y ahora las doy a hacer Y de todos a la noche se nos encontró la duda ¿Cuántas horas nos dieron ahí, compadre? En esa parte donde uno se queda con alguien porque le da susto A la mujer le da susto y le dicen Mi amor, ¿por qué no nos quedamos ahí porque me da susto? Y el tonto agarra al tiro Ya, mi gente No tenga más susto, vámonos Vámonos a fondear A lo bueno, México, nos arrancamos Esto que dice más o menos, así compide Pasó del norte, lo cantaba el tiro, mijito Y esto suena y dice Así compita, todos a la pista Vamos a hacer el... Ya, hagámosle esa mayor Que al estilo del... Vamos a hacer el... Tanya Tanya ¿Tanya? ¿Tanya? Fa El tristeza encuentra en donde cuando anda acente Cuando anda acente Y murió de su patria Cuando yo no me triste acuerda De su padre resucitado No hay cual destino Para hacer el renterio Para el sol y el norte Y en el mundo se va fielando Tu división es De mí que están alejando Los hombres de mí y el mar De mí que están acordando Hay cual destino Para hacer el renterio Y en el mundo se va fielando Y lejos se va fielando Tu división es De mí que están alejando Los hombres de mí y el mar De mí que están acordando Y en el mundo se va fielando Y en el futuro se va fielando Para hacer la renterio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Sigue la cumbia, compadre, para que salgan todos a bailar y díselos uno así. Y sigue la cumbia, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Todo el mundo a la pista, excursiona y dice, así y con las palmas arriba, 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 sigue, 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 sigue la cumbia, a bailar, a bailar, a bailar. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Y dice que te conocí, se me dio su ilusión, por eso que yo te llevo tan dentro del corazón. Ahí, pues aquí, pues aquí. Y es una talia de mi corazón. Y es una talia de mi corazón. Y aquí, así, así. Ahí aquí, tú, aquí ya acabo con mi corazón. ¡Palma arriba! ¡unftada! Un hombre llegó de abajo y lo dice mi canción Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón Al ritmo de la cosillita que se escucha en el corollón En Venezuela se baila el polo de una manera más circular En Venezuela se baila el polo de una manera más circular Se damos un paso más adelante, se damos un paso más al diar Se damos un paso más adelante, se damos un paso más al diar Mira hacia el suelo, me va a caer con los colombianos A así участ nos baila, mira hacia el suelo, me va a caer con los colombianos A así участ nos guarda un asata que sienta la cabestad A así участ nos guarda lo que están porque se rostran Un palo single in the sea участ nos les surveillance En Venezuela se baila el foro de una manera muy segura En Venezuela se baila el foro de una manera muy segura Se lo paso más adelante, se lo paso más adelante Se lo paso más adelante, se lo paso más adelante Mira en Venezuela se bailan por los colombianos Pasito barra, no baila la gente porque está sangroso Pasito barra, no baila la suerte porque está caliente Pasito barra, caliente, caliente Pasito barra, caliente, caliente Pasito barra, los que están bailando son calientes Pasito barra, los que están sentados son calientes Los que están sentados son calientes Con la mano en los bolsillos son calientes Los que están de yokis son calientes Los que son cuidados son calientes Los que andan de camisas son calientes Los que andan de coleras son calientes Todos los canosos son calientes Los que están comiendo tortas son calientes La suegra es recaliente Las mujeres casadas son calientes Las mujeres solteras son calientes Las días separadas son recalientes Caliente, caliente Las mujeres son calientes No se ve la búsqueda Digo las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Se me era, se me era, se me era, se me era Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Como dice la cumbia! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡Como dice la cumbia! ¡Cumbia! No voy a tomar los llamados Pero prometo, pero prometo, pero prometo, pero prometo, no voy a tomar los llamados Pero prometo, ay, 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 no puedo dejar las distinción No puedo dejarme fumar, es mi vida y no puedo parar No puedo dejarme llanto aire, a divertirme y a tomar Y borracho al llegar a mi casa, le digo a mi madre Me siento padre, creo que voy a vomitar Me siento padre, me siento padre No voy a tomar nunca más No puedo, no puedo, no voy a tomar nunca más No puedo, no voy a tomar nunca más ¡Pura mentira! No puedo, no puedo, no voy a tomar nunca más No puedo dejar de su visión La mujer y el adulto No puedo dejar de fumar En mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile A divertirme y a tomar El borracho al llegar a mi casa Le digo a mi padre Me siento mal, me siento mal Creo que voy a ir a ir a ir Me siento mal, me siento mal No voy a tomar nunca más Que no prometo Que no prometo No voy a tomar nunca más Que no prometo Ay, 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 ay Esa es la canción de Néstor No voy a tomar nunca más No es chiste